Hola, buenas. Bueno, hemos venido aquí, somos la Tencia Acústica, hemos venido a colaborar con esta causa, a dar un poco de vidilla con nuestra música y a ver si conseguimos animar el ambiente y ayudar a esos niños del África que tanto lo necesitan y con nuestra música. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!